Un agradecimiento súper especial a los miembros del canal por apoyar al canal, ya somos tantos que tengo que poner aquí literal los clips donde ustedes salen porque de verdad ya somos muchísimos, muchas gracias por apoyar al canal y también muchísimas gracias a Fernando Vásquez, pues gracias a él tenemos todas, pero ahorita todas las interacciones con los maestros, ya que hice una guía completa de cómo hacerlos, me ahorro muchísimo trabajo, así que espero disfruten este video y muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!